Las recetas de Luis Paella de marisco Buenos días Esta mañana vamos a preparar una paella de marisco que consiste una de gambas 250 gramos de gambas 250 gramos de emperador 250 gramos de atún 250 gramos de de sepias Mejillones Almejas Pimiento Ajo Y tomate Tomate de la cosecha nuestra de aquí de de la receta de Luis Y aceite Un vaso de aceite de oliva Y vamos a empezar para poner lo primero del todo el aceite en la sartén Yo suelo poner primero el aceite en otro recipiente para que no se nos queme la sartén la paella donde va a ser elaborado Empezamos a sacar un poquito de los rajos para que no salten Que se fríen un poquito y a continuación voy a echarle los pimientos Voy a sacar los rajos estos para picarlo en el mortero y voy a sacar esto que me gusta que esté dorado porque yo pelo el pimiento por eso lo dejo así bien pasado La sepia el atún y el emperador Esta paella es para para cuatro para seis personas y tomate natural vamos a seguir moviendo la paella más o menos ahora cuando ponga la s ya le pongo el resto el salmón que es este voy a hacer el majado para luego para la paella es decir que lleva perejil y el ajo que hemos sofrito en el en el aceite vamos a picarlo así no es merecer que esté demasiado picado yo lo que quiero es que le saque los sabores y ya con ese sacándole el sabor va bien estupendo mira como ha salido el majado te echo un poquito de agua para que no cueste ahora tirarlo del mortero suscribiros a mi canal que vais a tener más de una y más de dos y más de tres recetas el alioli el ajo el limón un huevo y una yema para que esté un poquito más amarillo y se acabó como veis muy duro como tiene que salir el alioli como veis no va a engañar a la paella pero también pero también se puede hacer con bolsitas de congelado que también sale bueno ahora le vamos a echar el majado que es el perejil y el ajo que frito con al principio de la paella así así ya le hemos puesto el color ahora voy a echar ahora voy a echar los mejillones vamos a echar un poco de fumé de pescado vamos a echar la almeja que tome el saborcito vamos a rectificar lo de sal porque aún lleva poca sal lo rectificamos un poco de sal porque está un poco soso lo pongo un poquito de sal el juguito del pimiento dentro ahora vamos a echarle las gambas así y la gamba ya le queda aquí que le faltan las paellas seis minutos escasos y por eso se las he puesto ahora ya lo tenemos el arrocito el señor y con esto hemos acabado la receta de esta semana nos vemos en el siguiente vídeo suscribirse a mi canal y compartir nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.